Para trabajar tanto agresividad como reactividad necesitas un mínimo de comunicación efectiva. De nada te sirven las mil técnicas que puedas aprender e intentar implementar con tu perro si no es capaz de escuchar, si está en una situación que le desborda tanto a nivel emocional que tú no existes. Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Ya vamos por el episodio número 23 de Mi Perro Educado. Ya sabes que en este espacio ayudo a personas como tú a que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Yo soy Manuel de Canine Service y voy a estar acompañándote durante la próxima media horita. Y hoy en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo hacer para que tu perro no sea agresivo con otros perros. Y bueno, pues es un tema que realmente es complejo y que requiere de realmente implicación por parte del guía, por parte del tutor del perro para poder conseguir cambios significativos en su comportamiento. Antes de seguir con el tema, os dejo el link para el acceso a la formación, o más que a la formación, al programa Mi Perro Educado. Sabéis que habéis estado siguiendo estos días que hemos abierto las inscripciones para nuestro programa formativo. Así que os voy a dejar por aquí el link en el chat. Ahí os lo dejo, ahí os ha aparecido, ¿vale? Bueno, tenéis el programa completo para que os podamos acompañar a través de todo el paso a paso, de toda esa estructura que muchas veces hemos comentado que es necesaria, empezando por la capacidad de gestionar emociones, después por la capacidad de desconectar del entorno, conectar con el tutor o con el guía para que realmente podamos ayudar. Algo muy importante, si no tienes la atención de tu perro, no tienes nada. Así que, muy importante y básico, ¿no? Muchas veces me preguntáis, ¿por qué no me funcionan los tips que has dicho en el directo o el tip de este vídeo de YouTube? Pues bueno, porque no tienes la atención de tu perro, entre otras cosas, ¿no? Tampoco igual no tiene trabajada o desarrollada esa capacidad de regular sus emociones, de autogestionarse a nivel interior, de regular sus impulsos y una serie de cosas que necesitas, evidentemente, para esto es un programa paso a paso que te lo enseñe, más que vídeos o tips de YouTube. De todas maneras, de todas maneras, te voy a explicar cosas muy, muy, muy interesantes que te van a servir un montón durante este directo. Y ya para acabar con el tema del programa Mi Perrucado, decirte que tienes acompañamiento también, en los que entréis, tenéis acompañamiento, todas las semanas podéis acceder a clases en directo en las que podéis presentar vuestros trabajos, vuestras dudas, vídeo con el comportamiento de tu perro y demás, para no sentiros solos, para realmente ir acompañados de la mano de un profesional o de un equipo de profesionales que os puedan guiar y llevaros hacia ese objetivo, ¿no? Que al final, ¿cuál es el objetivo, el destino, no? Pues, oye, convivir de una manera tranquila y de una manera en paz con nuestro perro y con el entorno y todas esas cosas, ¿no? Sin que nos esté dando dolores de cabeza. Y venga, vamos a seguir. Decirte, si te interesa el tema este de hoy, quédate hasta el final. Al final te voy a compartir contenido de mucho valor. Vamos a hablar del proceso en sí, de algunas técnicas. Y decirte que probablemente este directo no esté por mucho tiempo subido. Así que, te repito, si te interesa este contenido de hoy, el tema de hoy, quédate y así aseguras de no perderte toda la información de valor que voy a estar compartiéndote y voy a estar dándote. ¿De qué situaciones vamos a hablar hoy? Bueno, básicamente, agresión perro-perro. Nos vamos a centrar en agresión perro-perro. En el último directo hablamos de reactividad perro-perro. Tenemos que tener clara cuál es la diferencia entre agresividad y reactividad. Venga, a ver si me lo ponéis en los comentarios, chicos. ¿Qué diferencia hay entre un perro que tiene agresión, un perro que es agresivo y un perro que es reactivo? Venga, estas son cosas importantes que ya tenemos que ir sabiendo. Y hemos hablado muchas veces de esto. A ver quién me lo dice. Bueno, nadie me dice la respuesta. Tenemos que interaccionar, tenéis que empezar un poco. No suelo irme a mí, agresivo hace daño, heridas graves y reactivo no. Tati, genial. Bueno, alguien que lo dice bien, perfecto, genial. Muy bien, Tati, eso es. O sea que reactivo es una reacción, ¿no? Es una reacción que no tiene por qué estar o no está ligada, ¿no? No es intrínseca a querer hacer daño, ¿no? No hay una intencionalidad de agredir. También un perro agresivo es de agredir, de causar lesiones. Eso es el comportamiento, ¿no? Lo que quiere conseguir con ese comportamiento. Fijaros que, bueno, ahí hay un matiz que es importante, ¿verdad? Muchos perros son reactivos. ¿Agresivos? No tantos, no tantos. ¿Puede la reactividad llegar a acabarse en agresividad? Puede, por supuesto. Todo es un aprendizaje y los aprendizajes no son estáticos en muchos casos, son dinámicos y podemos pasar de un problema a otro. O sea que sí, 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 se puede. Entonces, si tú tienes problemas de reactividad, estás seguro que tu perro no es agresivo, te recomiendo que igualmente mírate este directo, escucha, porque realmente las técnicas son bastante parecidas. Hoy vamos a hablar también, algo que no hemos tocado mucho, sobre la etiología, sobre la causa, ¿no? Porque depende de qué causa esté provocando esta agresividad, vamos a hacer una serie de cosas diferentes dependiendo de la causa, ¿vale? Luego profundizamos en esto. Entonces, para que tengáis las expectativas claras, todo lo que os voy a compartir aquí, evidentemente tienes problemas de reactividad, tienes problemas de agresividad, te interesa saberlo, pero no creas que, si tienes un problema importante de agresividad, tu perro ha causado ya lesiones, realmente entra en agresión, una agresión importante, y como te digo, ha causado lesiones, no te creas que viendo este directo y haciendo las cosas que te voy a hacer, así que vas a aprender en un momento, vas a solucionar esa problemática, ni de coña, ni de lejos, o sea, ni de lejos, o sea, no tengas esa falsa expectativa, porque reconducir un comportamiento agresivo, una serie de comportamientos agresivos, realmente no pasa únicamente por ver un vídeo de media horita, o de diez minutos, y lo que he oído lo pongo en práctica y ya está, ¿vale? No, o sea, olvídate, tienes que, si estás en ese punto, tienes que saber que tu perro tiene un problema importante, que tú tienes un problema importante, y que vais a tener que transitar por un proceso, ¿vale? y ese proceso pues va probablemente a tomarte algún que otro mes, ¿vale? Algún que otro mes de trabajo hasta que tú aprendas cómo gestionar, ¿no? Y cómo gestionar sus comportamientos y cómo ayudarle a manejarlo, ¿no? A manejarse tanto a nivel interior, a nivel pues emocional, como a manejarlo tú pues desde fuera, desde la correa y desde las indicaciones que le vayas dando, así que no es algo que sea difícil, pero evidentemente es algo que requiere de un proceso, esto es seguro, entonces, si no pones, si no te pones a trabajar y a modificar su comportamiento, a orientarte hacia la solución, pues realmente es algo que no se va a ir solo, cuando tu perro ya ha aprendido a morder, ya ha tomado esa respuesta o ha hecho de esa respuesta ese comportamiento, su manera de interactuar con el entorno, su manera de gestionar sus dificultades, porque al final no nos olvidemos que un perro que es agresivo no agrede por placer, él agrede porque tiene un problema, ¿vale? entonces sí que es verdad, bueno, esto es matizable, sí que puede llegarse a convertir hasta en un placer, ¿no? y pensando, ahora está pensando en, yo qué sé, en perros como tipo pues de presa, que se han seleccionado para las peleas, para pelear y demás, podría hasta hablarse de que al final hay como esa recompensa, ¿no? en el cerebro, pues porque le genera pues la mordida, todos esos neurotransmisores y demás, pero en general yo te diría que tampoco lo hace por placer, en la mayoría de los casos, sino que más bien es una respuesta que él ha aprendido, que le sirve para gestionar una situación, y independientemente de si lo hace por placer o no, que normalmente, ya te digo que no lo va a hacer por placer, es un problema, ¿no? ya a ti te está causando un problema muy importante, ¿no? o sea, entonces lo que tenemos que tener claro es que son cosas que no se van a ir solas, que no, no, ostras, bueno, es agresivo, ya se le pasará, no, no se le va a pasar, no se le va a pasar, muchas veces me lo habéis preguntado, ¿no? en los comentarios en YouTube y tal, ¿esto es para siempre? mi perro hace esto, ¿esto es para siempre o es algo temporal? pues bueno, decirte que no tengo buenas noticias para darte, pero que es algo que no, que va a alargarse en el tiempo, entonces, vale la pena que hagas el esfuerzo, siempre te lo digo, que te pongas las pilas, que lo ayudes, que aprendas a cómo manejar esos comportamientos, porque al final, cualquier mejora que obtengas, te va a valer la pena, porque tiene muchos años por delante de vida tu perro, seguramente, si ahora todos los que estáis viendo este directo, seguro que tenéis perros el 90% de 4 años para abajo, un año, dos años, tres años, cuatro años, entonces, fíjate, te quedan muchísimos años de vida por delante de tu perro, ¿será que vale la pena aprender a manejar esos comportamientos y poder salir a la calle con más tranquilidad, sin tenerte que ir escondiendo cuando pasa un perro, sin tener que ir soportando esos tirones, y sin tener que, al final, pues dando un espectáculo, porque muchas veces, cuando realmente el perro es agresivo, incluso no hace falta que sea agresivo, sino con la reactividad, pues no sabes dónde meterte, luego os hablaré de un caso, de una alumna, que me conoció por la calle, porque iba yo con un cliente, y nos cruzamos con una señora, que este cliente mío iba con su perro, estaba paseando, y nos cruzamos con una señora, que llevaba el perro, y no sabía dónde meterse, de cómo se puso su perro, a ver otro perro, se intentaba coger a una farola, y a la vez que se intentaba coger a la farola, porque no se lo llevaba, que no se lo llevara, no la arrastrase al suelo, se intentaba esconder entre una especie de cubo, de la basura que había ahí, bueno, algo, y bueno, al final esta se convirtió en clienta, pues mi cliente le dijo, oye, espera, 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 esto que te pasa, tiene solución, y le dio una tarjeta nuestra, y luego se fue en contacto, y tal, pero bueno, luego igual te hablo de este caso, ¿cómo conseguimos gestionarlo, y darle la vuelta? Decirte algo importante, también, si tienes un problema de agresividad, realmente un problema importante, necesitas que te ayuden, o sea, tú solo, es muy difícil, o tú sola, no te va a ir bien, haciendo pruebas, de hecho, es más, necesitas que te ayude un buen profesional, ¿vale? y si piensas en cuanto al precio que puede costar, te puedo recomendar que realmente inviertas dinero, y que no te lo mires por precio, ¿vale? Si tu problema es el dinero, que pues no te va bien hacer una inversión económica importante, o algo así, te aconsejo que realmente te gastes dinero, porque no mires por precio, o sea, si un proceso de adiestramiento, por decirte algo, la media está en mil, mil doscientos, mil y algo euros, no te vayas a uno que es mucho más barato, porque vas a tirar tu dinero, o sea, las cosas tienen un precio, y son problemas que son importantes, y si tú encuentras a alguien que te lo hace mucho más barato que otro, evidentemente vas a tirar el dinero, si realmente te importa hacer una buena inversión económica, si tú lo que quieres es conseguir resultados, tienes que invertir dinero para que te ayude un buen profesional, no alguien que trabaja por precio, alguien barato, porque seguramente, bueno, seguro no te va a dar el mismo resultado, las cosas pues tienen un precio, y evidentemente esto es así, porque es algo que también se me pregunta mucho, se me dice, bueno, pero es que yo no me puedo gastar mucho dinero, pues si no te puedes gastar mucho dinero, haz una buena inversión, y vas a hacer una inversión mucho más segura, mucho más segura, que si haces una inversión pequeña mirando el precio, y bueno, no me quiero extender más en esto, algo también muy importante, el tema de castigar, o de intentar castigar la agresividad, te pueden encontrar con dos cosas ahí, cuando intentas castigar la agresividad, por una parte, que bloquees ese comportamiento agresivo, puede ser, puede ser que te pase esto a través del castigo, y que a priori pienses, me está funcionando, castigo a mi perro por quererse pelear, por ser agresivo, y me va bien, no se muestra agresivo, ahí tienes un problema, que es que no estás, estás actuando sobre el síntoma, no estás actuando, sobre lo que genera esa agresividad, entonces, a priori te puede ir bien, pero, ¿qué pasa? que a la larga, lo más probable es que le genere una neurosis a tu perro, porque lo que está provocando esa agresividad, no está atendida, entonces es como que, por ejemplo, un ejemplo fácil, rápido, tengo miedo, y por miedo, pues me pongo agresivo, si a mí no me das herramientas, para aprender a gestionar ese miedo, para sentirme más seguro, y lo único que haces, es que no me dejas que me ponga agresivo, yo el miedo, que era lo que me estaba provocando la ansiedad, lo voy a seguir teniendo, con lo cual, voy a empezar a desarrollar otro tipo de respuesta, otro tipo de patología, de respuesta, pues que no te va a convenir, no va a ser una respuesta, evidentemente, pues adaptada, y una respuesta que nos sirva, una respuesta que nos ayude en todo esto, pero bueno, a corto plazo, es posible, pues que te funcione, lo otro que te puede pasar, es que tú castigas a tu perro, y no aceptas el castigo, hay perros que incluso, entran, tú los castigas, entran en defensa, en defensa, en aprendida, no se defienden, como te he dicho, inhibe ese comportamiento, pero hay otros perros que no, que no toleran bien el castigo, yo por ejemplo, ayer estábamos trabajando con un cachorrito, muy pequeño, y el dueño lo reñía, por cuando le mordía, por ejemplo, las manos le mordisqueaba, y reñía, y el perro, se enrabiaba muchísimo, se enrabiaba muchísimo, y le tiraba la boca, y más le reñía, el dueño más fuerte le tiraba la boca, entonces era, eso es un claro ejemplo, y ahí pues se lo dije, lo expliqué al tutor, al guía, al propietario, le digo, fíjate, como a este perro, por el castigo, no le vas a sacar nada, vas a entrar en conflictos, conflictos, y no vas a sacar nada en claro, porque es súper contraproducente para él, todo esto, al final te lo digo, para que tomes consciencia, que el castigo, no es una buena herramienta, al menos, basar todo el proceso en el castigo, no te digo que cuando has trabajado, pues bueno, con unos buenos fundamentos, una buena estructura de trabajo, has conseguido reconducir ese comportamiento, tu perro tiene claras, un montón de opciones, un montón de salidas, antes de ser agresivo, que un día lo haga mal, y tú lo puedas castigar, no te digo, no te digo que no pueda irte bien ese castigo, al final poner ese techo comunicacional, en algún momento, podría ser adecuado, al final, el castigo es una herramienta más, al igual que el refuerzo, pero lo tenemos que saber utilizar con cabeza, no podemos basar los procesos de aprendizaje, de modificación de un comportamiento, en base a castigo, 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 te estoy castigando, sin que tú ni siquiera sepas lo que tienes que hacer, esto evidentemente es súper contraproducente, y es lo que tendemos a hacer, cuando no desconocemos la vía más adecuada, o la vía más adecuada. Venga, vamos a seguir, pero antes de seguir, te voy a poner el link, para que, os lo he puesto antes, pero por si habéis llegado, a los que hayáis llegado tarde, os voy a poner aquí en los comentarios, para los que queráis ir un paso más allá, de todo lo que hacemos en los directos, y de todo lo que hacemos en el canal de YouTube, y queréis entrar en un programa paso a paso, aquí lo tenéis, vais a recibir todo el programa paso a paso, para solucionar tantos problemas, de que el tira de la correa, crianza del cachorro, para poder pasear con la correa extensada, independientemente de la edad que tenga tu perro, para poderlo soltar, y saber cómo hacer, para que cuando lo llamas venga, quemas, y luego evidentemente también, para mejorar, o para gestionar el manejo, de la agresividad, y de la reactividad, ahí os he dejado el link, vale, y venga, ahora vamos a seguir, ¿cómo has de organizar el trabajo? Pues bueno, al final, muy importante, primero siempre, empezamos por las bases, o sea, necesitas un mínimo, como te digo, para trabajar, tanto agresividad, como reactividad, necesitas un mínimo, de comunicación efectiva, entonces, como siempre, capacidad de escucha, que tu perro te sepa escuchar, sea capaz de escucharte, de nada te sirven las mil técnicas que puedas aprender, e intentar implementar con tu perro, si no es capaz de escuchar, si está en una situación que le desborda tanto a nivel emocional, que tú no existes, porque al final, tú eres su guía, tú eres su guía, tanto emocional, como de la persona, o sea, tú eres su brújula emocional, y eres además su brújula en cuanto al comportamiento, o así debería ser, ¿no? Entonces, tienes que aprender, algo muy importante, a trabajar en esas distancias adecuadas, en las que todavía existe comunicación entre tú y él, el problema es que, no solo lo exponemos a, esas situaciones con tan poca distancia, entre el estímulo que lo hace reaccionar, o que lo pone agresivo, en este caso estamos hablando de perros, no solo lo ponemos demasiado cerca, con lo cual el perro se pierde, sino que no tenemos esa base de podernos comunicar con él, incluso no está delante ese disparador, ese problema que hace que nuestro perro entre en agresión, y no somos capaces de comunicarnos con él, ¿cómo quieres solucionar así? Un problema tan importante como es la agresividad, entonces también tiene que haber una buena valoración, incluso, incluso te diré, si tu perro ha causado heridas graves, heridas graves, ya que va, que está, que realmente lo tiene muy, muy interiorizado esa respuesta, que ha enviado otros perros al veterinario con heridas, probablemente, probablemente, hasta necesite apoyo farmacológico, tienes que tener realmente un diagnóstico de un profesional que te oriente, ¿no? ¿Qué pasos tienes que seguir? ¿Qué puedes hacer? No digo en todos los casos, ni mucho menos, pero son cosas que son serias, que son importantes, no es fácil manejarlo. Bueno, venga, vamos a decir que tienes un buen, una buena comunicación, que has aprendido a cómo irle introduciendo en esas situaciones, cómo progresivamente, ¿no? Irlo presentando, ir presentándole esas situaciones, la relación con, hacia otro perro, pues bueno, muy bien, esto te va a depender en una medida muy importante, no solo de cómo te comuniques tú con él, que te sepa escuchar, sino también de cómo manejes la correa, y de cómo tú te comportes al final, y de lo tranquila, o de lo tranquilo que estés, de lo nervioso que estés, si, siempre decimos, ¿no? Que a través de la correa, tú estás pasando constantemente información a tu perro, con tu comportamiento, ¿no? Con tu lenguaje no verbal, le pasas información, y una parte de tu lenguaje no verbal, evidentemente, es la tensión que tú tienes en tu cuerpo, y esa tensión, ¿no? Que tú estás experimentando, esa tensión, la estás transmitiendo también a través de la correa, claro, tú tensas ahí la correa, pues le estás pasando tensión, ¿no? Y todo eso, pues lo único que genera, pues es más tensión en tu perro, con lo cual también algo importante, tienes que aprender a manejar, pues técnicas básicas, y no tan básicas, pero para empezar, pues técnicas básicas de manejo de correa, saber no transmitir esa tensión, también relajarte tú, algo bastante importante, y a partir de ahí ya, pues vas teniendo como más opciones, ¿no? Para poder implementar, pues técnicas, técnicas que estén orientadas, pues al manejo de esa agresividad, ¿no? O incluso de la reactividad, ¿no? Que al final el proceso es bastante parecido. Tenemos, te comunicas con tu perro, él te escucha, tenemos, nos destensamos, aprendemos, pues a estar menos tensos, a no transmitirle esa tensión de la correa, pues bueno, a partir de aquí ya podemos tomar diferentes caminos, Al final, algo muy importante, fíjate, porque también deberíamos entender, ¿no? En la medida de lo posible, ¿por qué es agresivo mi perro? Porque le han mordido, ha aprendido a relacionarse, ha tenido malas experiencias, y a través de esas malas experiencias, al final ha desarrollado, pues, esa manera de relacionarse con los otros perros, esa manera defensiva, es porque le faltaban habilidades sociales, es muy bruto, y eso ha provocado que al final acabe inmerso en peleas, siempre sumergido en peleas, provocando conflictos, y se ha desarrollado, pues al final, pues esa agresividad, venía de serie, es un perro que siempre ha sido muy agresivo, con los otros perros, ya de pequeñito, veía a un perro y se lo quería comer, claro, habrán matices, ¿no? Habrán cosas muy diferentes, a la hora de cómo vas a orientar ese proceso, pues no sé, en el segundo caso, pues probablemente vamos a empezar, pues desarrollando, pues más las habilidades sociales, en el otro caso, es que ahora es difícil, ponerte en contexto, pero siempre yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que está moviendo, que está provocando esa agresividad, luego, algo también muy importante, el tema de, ya cuando empiezas a trabajar un poquito más, primero sería como paso uno, yo te diría, intentar tener claro que mueve ese comportamiento, ese comportamiento que está provocando ese comportamiento, paso dos, por todos los medios, intentar bloquear esa respuesta, inhibir esa respuesta, ¿vale? De que tú puedas empezar a trabajar, a caminar por la calle sin que ladre, o sin que quiera abalanzarse de manera agresiva a los otros perros, eso es muy importante, y a partir de ahí, al final, después, el perro, claro, es un ser, un animal que tiene necesidades sociales, ¿no? Hay que, realmente, no les importa mucho relacionarse con otros perros, y hay que realmente, a pesar de que son agresivos, agresivos tienen esa necesidad social, ¿no? De cerrar ese círculo, de interaccionar con los de su especie, y les puede ir bien, al final, ¿no? Desarrollar esas habilidades sociales, para poder interaccionar con los de su especie, y también, con mucho cuidado, todo esto, ¿no? Un perro que, pues, has reconducido el problema de agresividad que tenía, evidentemente, es un perro que, en muchos casos, no se va a poder relacionar con todos los perros, que le vas a tener que, pues, buscar compañeros de relación, pues, adecuados, ¿no? Entonces, también, cuando bloqueas ese comportamiento agresivo, de primeras, no puedes querer optar ya que, venga, a relacionarse con otros perros, ni mucho menos, ¿no? Yo me estoy acordando ahora de esta chica de que os he hablado, que era una señora, que se estaba cogiendo a la farola, para que el perro no la arrastrase, intentando esconderse entre unos cubos de basura, al final, al final, pues, conseguimos que el perro, era un perro que, bueno, era de tamaño medio, y, pues, bueno, tenía agresión, ¿no? Pues, conseguimos, al final, que entrasen en comunicación directa con otros perros, que empezase a relacionarse, poquito a poco, algo muy importante, también, pues, todo siempre es muy progresivo, así que, al principio, pues, simplemente era entrar, oler al otro perro, o sea, acercarse al otro perro sin ladrar, olerlo, e irse, poco a poco, ir desarrollando la interacción, y algo muy, muy, muy importante, muy importante, es que, en cualquier momento de la interacción, pues, la, la, la tutora, la guía, estaba muy entrenada, a, 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 a interpretar el lenguaje de su perro, a estar observando, si había más tensión, si, 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 mostraba que se estaba poniendo, tenso, y el perro también estaba muy, muy, muy entrenado, a, cuando había tensión, volver hacia el guía, no, una llamada, pues, muy firme, trabajada, no, entonces, como que, eran muchas cosas que, eh, tenía que, que manejar la, la propietaria, o, a lo largo del proceso, que tuvo que aprender, no, desde, esto, la comunicación con el perro, que el perro lo supiese escuchar, manejar bien la correa, arreglarse ella, eh, y después, pues, ya empezar con el tema de las habilidades sociales, dentro de las habilidades sociales, como, que al final, pues, básicamente era que, en vez de querer comerse a otro perro, pues, oye, que aprendiese a, 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 a olerlo, a, de alguna manera, a decir hola, a decir adiós, a irse, no, a alejarse, y esto, pues, pasaba también, pues, evidentemente, por tener una llamada muy bien trabajada, no, un comando de llamada muy bien trabajado. Bueno, fíjate, eh, es un proceso que es, es relativamente complejo, no es muy complejo, pero, evidentemente, es un, es un proceso en el que tú no tienes que tener prisa, ¿no? Otra cosa también, todos tenemos mucha prisa, ¿no? Y vivimos en un mundo de, de queremos las cosas para, para ayer, ¿no? Y realmente, tú puedes hacer las cosas todo lo bien que, que se puedan hacer, pero, tu perro necesita, ah, pues, transitar por ese, por ese proceso, y habrán perros que puedan, ah, transitarlo, pues, de una manera más rápida que otras, habrán perros que, eh, con los que conseguirás, mejores resultados que con otros, también, no es una ciencia exacta, esto de la modificación, conductual en un perro, ni mucho menos, pero lo que sí que, te quiero decir, es que, puedes mejorar la situación, en la que estás ahora mismo, la puedes mejorar de, de una manera, pues, muy importante, seguro, en el, me atrevería a decir, en el 97, 98% de los casos, haciendo las cosas bien. Bueno, recuerda, si aplicas, si eres capaz de, de, transitar por, por este proceso, y, eres capaz de aplicar, todos estos pasos que te he ido diciendo, pues, evidentemente, vas a conseguir, poder pasear mucho más tranquilo, con tu perro, vas a poder, eh, conseguir liberarte, tanto a él, como a ti, de todo ese estrés, que os está provocando, y, bueno, vas a empezar a, disfrutar mucho más de, de los paseos, y de la relación que tienes con él, ¿vale? Así que, antes que, de despedirme, os voy a dejar otra vez, el link al, programa, mi perro educado, ¿vale? Tenemos las inscripciones abiertas, las vamos a cerrar, este domingo, y, ya tardaremos, pues, unos meses, en volverlas a abrir, porque, pues, necesito, no podemos, tenerlo siempre abierto, porque tenemos, pues, las clases en directo, tenemos que atender a, todos los alumnos, tenemos que atenderlos bien, así que, las plazas, las plazas son limitadas, es así, que nada, ahí lo tenéis en los comentarios, si estás en YouTube, lo tenéis en los comentarios, si estás en Facebook, también en los comentarios, nada más, decirte, nos vamos a ver, y vamos a hablar del cachorro, de cómo orientar el tema de sus necesidades, nada más, me voy a despirir de ti, pero antes pedirte, si estás viendo este directo en YouTube, y no te has suscrito todavía al canal, pues, oye, te invito a que te suscribas, a que le des a la campanita, para que YouTube te notifique, cuando subo nuevos contenidos, y si estás viendo el directo, en Instagram, o en Facebook, dale a seguir la cuenta, si todavía no la estás siguiendo, y nada más, me despido de vosotros, hasta el viernes, que estamos en directo, chau chau.